Hola, me encuentro en el capital del estado de Yucatán, Mérida. Mérida, capital del estado de Yucatán, ubicado al sureste de la ciudad de México. Mérida es una de las ciudades más seguras de toda América. Hay una mezcla de culturas entre maya, española y africana, esto durante la época española, y posteriormente por las culturas francesas, libanesas, neerlandeses, italianas y coreanas. El centro histórico de Mérida es el segundo más grande del país después del centro histórico de la ciudad de México. La Catedral de San Idelfonso, detrás mío. ¿Y quién es San Idelfonso en la religión católica? Ya que conocemos a muchos otros santos, San Gregorio, San Marco, San Francisco, San Cristóbal, San Pablo, San José. ¿Quién es San Idelfonso? San Idelfonso de Toledo fue un arzobispo en los años 600 y también es uno de los padres de la iglesia. Este templo de acá es de San Idelfonso. Fue construido en los años 1560 aproximadamente, después de la invasión española. Esta es la plaza principal que está acá detrás mío. Toda la ciudad, todo el centro histórico se puede decir, está construido sobre las construcciones mayas. Y acá detrás mío está el gran museo de la cultura maya, aquí en Mérida. Monumento honorario de piedra, tallado a mediados del siglo XX. Todo esto para honrar al pueblo mexicano. Se expone más de 300 figuras talladas a mano que plasman la historia de México, desde la fundación Tenochtitlán hasta los acontecimientos más importantes del país. En el centro una ceiba, árbol sagrado de los mayas, que en su ideología creían que las ramas llegaban al cielo y sus raíces tenían conexión con el inframundo. Una águila devorando a una serpiente, símbolo de fundación de Tenochtitlán, ambos con motivos mayas.